¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un maquillaje Para esas fechas en especial Para fin de año, año nuevo En fin, que normalmente se sale de fiesta Y se celebra así un poco más para lo grande Y normalmente se visten de fiesta Hay que vestirse de brillo En fin, muy arregladas Así que he hecho este maquillaje Y si queréis ver cómo se hace, ¡vamos a comenzar! Vamos a empezar de esta paleta Porque, como veis, ya tengo iluminador Todo puesto, solamente falta ojos Porque realmente el tutorial es de eso De los ojos Así que me voy a ir con un tono de transición Y me voy a ir con este tono Y bueno, pues esto es lo de siempre Aplicar en esta zona Para hacer la transición que no sea tan fuerte Ahora vamos a oscurecer Y voy a empezar con este marrón oscuro Y como quiero llegar al negro Pues poco a poco Para que sea más fácil difuminarlo Y este lo voy a centrar En la esquina Hacia adentro Así Y ahora voy a difuminar con otra Vale, así Luego ya todo eso Lo Limpiaremos Volvemos al ¡Uy! ¡Cuánta luz! Volvemos al tono de transición Y Lo Marcamos un poquito Y lo difuminamos bien Porque con todo esto Lo hemos perdido De esta paleta Nos vamos a ir Al tono más oscuro Que es el negro Lo que no sé es el nombre Porque esta Es de esas que llevan Los nombres aparte Separados Pues no sé el nombre Pero bueno El tono más oscuro Y ahora este Con mucho cuidado Así Un poquito ¡Paf! Ahí Lo difuminamos Esto bien De esta paleta La misma Me muero Que aún no lo he probado Este tono Este rosado ¡Ugh! Y me gusta mucho Este plata Pero este tono También Entonces No sé Cómo mezclarlos Vale Creo que ya lo sé Vamos a empezar Por el plata Y en la brocha Voy a poner este fit Y lo ponemos Incluido El lado de imán El otro lado De la brocha No hace falta Cambiar Vamos a ponernos Ahora ya Este tonito Y ya Y ya por último Este Este Ya para que no se vea Un corte Entre lo que es La sombra mate Y la sombra de brillo Voy a difuminar Con cuidadito Con cuidadito En la parte De abajo Nos vamos a ir al ¿Eh? Al rosita Para que conecte el negro Con lo de abajo Vamos a poner Un poquito De Marrón Vale No voy a poner Delineador Y estas obras De repente He cerrado la ventana Lo más que puedo No puedo hacer más Voy a No voy a poner delineador Porque Creo que con tanto brillo No Pero bueno Esto es opcional Si queréis poneros Pues no quedará Tampoco mal Pero yo no voy a poner Ya están Las pestañas puestas Y en los labios Llevo En el tono LSC L39 Ya está aquí el video Y espero que os haya gustado Dale manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Os recuerdo que en guapa Podéis encontrar Mis historias Que bueno En este momento Está interesante Y si queréis leerlas Pues pasar Tanto en la aplicación Como en página web Wappad.com O punto es Bueno Blue hair style En Wappad Y pasaros a leerlo Nos vemos aquí Como siempre Todos los viernes Y bueno Feliz año nuevo Bye Bye